Por ti cruzaría los ríos siempre y cuando lo haga contigo Estoy solo y no tengo amigos por ti Mi vida no tiene sentido si tú no estás conmigo Si me dejas cometo suicidio por ti Ella se veía tan bella también parecía ser honesta Pero todo fue mentira así como todo en esta vida Ella piensa que soy distraído y no me doy cuenta de lo sucedido Pero pronto ya verá esos dos los voy a matar Pronto ella tendrá un hijo No se sabe si será mío Quizás sea de sus amigos, no sé Hace tiempo está con mentiras Ha mentido toda su vida Quisiera que fuera tranquila por mí Ella se ve tan tranquila Solo cuando dice mentiras Es difícil detectar Cuando te dice la verdad Pronto se descubrirá Quién será el papá O aunque salga una niña Ya dudó mucho que sea mía No se sabe si usted no está Ahora me dice la verdad Ya no sabe qué inventar Ahora que te descubrí Eres una triste e infeliz Yo te di todo mi amor Pero eso nunca te importó No te pongas a llorar Nunca me llegaste a amar Ahora que estás así Llegó tu momento de morir Hasta luego mi amor Recuerda que nadie te amó Espero que en la otra vida Puedas estar más tranquila Y no te atrevas a volver Porque si lo haces te mataré No te atrevas a volver Gracias por ver el canal No te atrevas a volver Y no te atrevas a volver Tengo lu del año